Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline vamos a ver otro episodio de nuestro juego Stalker estamos en esta pequeña bodiquita y compramos bastante comida por lo menos la que él tenía no tenemos tampoco demasiada plata así que da igual y vamos a seguir con nuestro viaje inesperado de bueno de darle y terminar este juego de todas maneras no en este episodio definitivamente pero sí seguir avanzando por lo menos eso es lo que intento como que largo acá me han hecho caminar bastante la verdad para distintas misiones yo como les digo la historia no me estoy fijando en la historia para nada estoy más que todo gozando del tema de matar gente y bueno obviamente compleciendo lo que quería nuestro querido brother Asterix que me quería ver jugar y yo la verdad que me encanta poder hacer esto realidad así que nada estamos acá igual voy a saltarme esto y parece que concha su madre bueno hay algo que explotar cuando suena esa mierda cuando suena esa mierda es porque algo porque te van a matar y el viento está pero fuertísimo les quiero grabar voy a grabar definitivamente porque no quiero morir ni nada entonces no sé a dónde me están mandando tampoco pero vamos a ir a ver ahora como que me estoy regenerando vida parece y como que se está poniendo cada vez más blanco este sitio y hay radiación esta vez voy a saltarme esto y ya estamos acá entonces entonces ahora sí por favor por favor no me mande vuelan los sesos a tu compañero a la fábrica abandonada eso es todo lo que sé lo juro vale escoria te deje pero que no te vuelva a ver qué pasa chuchete madre ok ok entonces el tipo quiere que lo siga sigue a ver los sesos si avanzamos sería genial si nos quedamos parados por un puto perro no creo que lleguemos a nada y el tipo es lento y hay pajarillos que no creo que puedan ser matados la verdad jaja ahí hay electricidad en el suelo definitivamente bueno yo lo he dicho antes es un juego del 2006 la verdad que el tiempo ha pasado muy rápido en el sentido a juegos y a mejoras completas del funcionamiento y los gráficos por completo y si lo compramos en poco tiempo realmente ha evolucionado demasiado entonces sinceramente para ser de la época que es es bueno es muy bueno mata a los bandidos y rescata al miembro de death me dice supongo que es acá no estoy 100% seguro no soy chac ooo ooo tomalo mejor se puede coche de tomares le disparé al huevo oh si se me pone adelante que puedo esperar entonces eso con silenciador que genial Estoy con sobrecarga y yo creo que voy a soltar esto la verdad Osea no me sirve de nada estar cargando balas de pistola Miren todas esas balas jajajaja que buena wey Demasiado wey Demasiado No es por ahí Pense que a lo mejor no se disparándole a esa mierda y al candado no iba a poder abrirla Pero no Entonces acá tengo una piedra Y la verdad que me están pidiendo ayuda No sé, no sé, no sé ¿Qué pasa Puzzenday? No sé cómo llegar al otro lado La verdad que está cerrado No sé No sé No sé Yo no hablo ruso Me van a hacer papilla No sé No sé Entonces Entonces Me voy a poner un poco más que cuando comienzo a jugar la verdad Ya no dicen mi palabra preferida, antes la decían Ya no No sé Yo no sé Si Y me voy a comer eso ¿Y dónde es? Ahí tienes Otras de estas mierdas No lo veo, no sé No sé dónde mierda está, en serio Concha, me caí Entonces, no sé dónde mierda se me fue el tipo Voy a revisar a este Siempre es bueno Una llave, miren Si, mis balas Si, llegan Y hacen pegar esto Me van a hacer papilla No ¿Qué onda estoy? FAYUMBO FAYUMBO Entonces voy a subir Porque creo que todos estos hueones están por acá La verdad Descayó Y siempre, bueno Un consejo que les voy a dar Nunca dejen pasar El tema este De la De la De la De la comida Porque Sin comida No No vas a poder jugar O sea Imposible O sea Por ejemplo Ahí me encontré Con Uno de estos tipos Eh Uff Me eché tu madre Y Bueno Sobrevido por la comida Otra cosa Que no hagan Lo que yo estoy haciendo Yo saco El cuerpo inmediatamente Después 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 de matarlo Pero Creo que no es Concejable Pero Ya vieron lo que me ha pasado a mi Varias veces Por ponerme a revisar los cuerpos Me terminan cayendo unas balas Y termino gastando comida Eh Innecesariamente Por decirlo así Ehm Entonces yo no sé La verdad No sé Para qué lado puede ser Yo estoy acá Eh Entonces me voy a agachar Me voy a saltar Supuestamente es acá O sea Supuestamente es acá O sea Bueno No No En un nudo En un nudo En un nudo En un nudo Claro Pero O sea No me quiero tirar Porque si me tiro Después Voy a tener que Volver a subir O sea O Lo más probable Es que muera No sé Parece que no Parece que no voy a morir Ehm Ya estamos casi con el tiempo Chicos Así que voy a Ir un poco despidiéndome Eh Otra cosa Miren siempre el mapa El mapa es algo Que les va a ayudar arriba Mucho mucho Les va a indicar exactamente Donde están estos Conchetumadre Me asusté Bueno Les va a indicar donde están No al 100% Pero Les va a ayudar O sea O sea Bueno De algo sirve Como les digo No 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 quiero morir Conchetumadre Morir acá Sería Bueno La peor cosa del universo Uh Mierda Voy a recargarlo La verdad Que está bien Bien difícil Y voy a botar esas armas No quiero las armas Esas armas Esas armas Quédense las a ustedes Ya más que todo Voy por la comida Eso Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse acá arriba Dejenme like ese video Comenten abajo Y saben que les voy a dar un link Según el equipo Le hacen click Los voy a llevar a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Ver si es que Realmente quedan en el equipo Si Eh Si ese fuera Si ese fuera el caso Ya saben Lean el contrato No lo filmen De inmediato Asegúrense De realmente Estar seguros Uh Mierda Me asusté De que están firmando algo que desean De que están firmando algo que desean Firmar Firmar Hay muchos Hay demasiados Osea Me parece que Me parece que hay muchos Me parece que hay muchos Uhhh Mierda Me asusté Voy a intentar acabar con los que están Tengo demasiadas cosas Y No me permite Caminar Quiero terminar con lo que Saco No sé Con lo que Está abajo Eh Puta la weá Agua No puedo caminar Entonces Soltar Soltar Eso va No Bueno Claro No puedo recoger Todo Ya tengo muchas cosas Y ya Me asio Entonces Más que todo Esos chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben No por favor Por favor No Casi muero Casi muero Ya chicos Lo dejo hasta acá Los veo próximamente Cuídense Si